La innovación en la prestación de servicios es un elemento fundamental para identificar necesidades no cubiertas de los pacientes. Desde hace más de 12 años, esta innovación en la prestación de servicios se centra mucho en la idea de valor. La idea de valor es disruptiva porque el valor de un servicio lo determina quien lo recibe, no quien lo presta. Y esto es un cambio muy significativo. Desde el año 2014, el Hospital Clínic se interesa por la evaluación de la experiencia de pacientes desde esta perspectiva del valor. La creación del Living Lab en 2019 en el marco del plan estratégico del hospital ha representado un impulso muy significativo a estas actividades. En estos momentos, el hospital quiere promover una plataforma para impulsar todavía más esta necesidad de evaluar la experiencia de pacientes y diseminar aquellas actividades que hemos desarrollado en el propio hospital. Y desea hacerlo de una manera abierta y colaborativa, con la participación de todos los implicados en este proceso, ya sean los profesionales, los pacientes, las instituciones, los investigadores o la industria. Este observatorio trabajará en seis grandes áreas. Una de estas áreas será la docencia, pero nos interesaremos también por la investigación y la evaluación de la experiencia del paciente. Estaremos muy atentos al desarrollo del mundo, el Horizon Scan, qué es lo que nos viene, qué son las nuevas tendencias. Haremos consultoría o soporte a otras instituciones. El observatorio se interesará mucho por la investigación participativa con la voluntad de incorporar el conocimiento local a las actividades que nosotros hacemos. Y finalmente, precisamente porque es una organización abierta y colaborativa, el partenariado constituirá un elemento clave de este observatorio. Partenariado con todo tipo de instituciones públicas o privadas y con la industria. Conocer las necesidades no cubiertas de las personas y buscar soluciones en un elemento clave del clínico próximo, del clínico de proximidad, que es un objetivo del Plan Estratégico Núcleo 2025.